El secretario general del Partido Socialista de Almería, José Luis Sánchez Teruel, ha reclamado explicaciones al presidente del Partido Popular de Andalucía, Juan Ignacio Zoido, sobre la relación del que fuera cabeza de lista por Almería y candidato a la presidencia de la Junta, Javier Arenas, en los pasados comicios autonómicos y de Juan José Matarí, diputado por Almería en el Congreso, tras desvelarse comprometedores SMS del ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en los que aparecen ambos cargos electos por Almería y que ponen de manifiesto que, al parecer, estaban muy al tanto de todo lo que se cocía en torno a Bárcenas en cuestiones como los sobresueldos y la presunta financiación ilegal del Partido Popular y de lo que se han hecho eco los medios de comunicación. Sánchez Teruel se pregunta si Matarí, al que se le conoce como el hombre en la sombra de arenas en Madrid o la cara B de arenas, habrá sido el correo del zar entre Bárcenas y el que fuera líder de los populares andaluces. En este sentido, el dirigente socialista considera que, según se desprende de uno de los mensajes de texto que se han hecho públicos y que está fechado el pasado mes de marzo, el diputado almeriense podría haber actuado como uno de los confidentes de Bárcenas y de enlace con su partido, lo que sitúa a los populares de Almería, en el ojo del huracán. Para el secretario general del PSOE, lo que se ha conocido, además de poner de relieve que el Partido Popular se comunicaba y apoyaba hasta ayer, como quien dice, a su ex tesorero, nos lleva a cuestionarnos si Matarí habría sido la conexión entre Almería y la red de Bárcenas o incluso del Partido Popular Andaluz de Arenas con Bárcenas. Los socialistas consideran que el Partido Popular de Almería, Matarí y Arenas, tienen que dar con urgencia todo tipo de explicaciones a los españoles y a los almerienses en particular sobre la actuación de, al menos estos dos cargos públicos, para despejar todas las dudas sobre cuál ha sido su papel en este asunto, cuál ha sido su relación con el ex tesorero, ahora en prisión, y si tanto Matarí como Arenas u otros cargos públicos del Partido Popular elegidos por los almerienses han cobrado sobre sueldos o en qué negociaciones con Bárcenas hasta ahora ocultas han estado implicados, como así apuntaba Sánchez Teruel.